saluda papi mi amor esta comiendo de todo? dígalo no coma asi pero siempre va a ir a jugar otro ratito mira papi este niño tiene un hambre mi niño no le iba a comprar happy meal pero el me dice compra mi mam y yo mira me quito el pollo yo ahora me estoy comiendo el pan lo bueno es que lo esta comiendo todo mira dígale vaya papi vaya papi que mas? no faltan las papas faltan las papas ahi ve no aqui esta las papas aqui esta papas como? tírele un besito papi para que se vaya asi ve? dígale vaya papi bye ay mira esta bien con mi mamito como mi mamito como mi mamito que la ay esta lindo dígale bien lo que le va a decir ayo querba y ayo papi mire para aca pa ayo querba y ayo papi yo quiero mucho y le quiero mucho y le quiero mucho y le quiero mucho y le quiero mucho y mi mamito que ella me amo como? me amo a quien? a papi y a quien mas? a ella lo extraña? ajá bye dígale bye y le comas con la comida te amo mamá y no hay papi ¡Gracias!